Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Peguen el palo! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Ha estado sensacional el arquero! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. ¡Saportoso! ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! ¡Luis Gustavo! ¡Sigue temblando el arco! ¡Travesaño! ¡Va el disparo al arco! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Veila la chimbomba al área de cabeza! ¡Muy buena etapa! ¡Se arma y le pega! ¡Esa pelota al traveseño! Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. ¡Se abre espacio y puede ser un gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! ¡Cautinho! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Saportoso! ¡Saporto! ¡Go overboard! ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! ¡Viene el cruce de la pelota al área! Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja! Es una jugada de construcción fenomenal, pero el último pase para enmarcarlo. Hay que tener mucha categoría para... ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gracias!